Y Francisco Macea de Cicero, a de Corozal. Pero no lo sé, no lo sé, no me confunda. González de Lorica y Pacho Macea de Corozal. Cinco versos libres. Inicia, ¿quién inicia? Hola. Debe el sonido que teníamos que estaba chévere. Inicia González, correcto. Aquí están señoras y señores, estamos en el concurso de la piquería. Francisco Macea de Corozal y Ángel González de Lorica. ¡Fuera! 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 Ayer yo le pegué una limpia bien bonita. Ayer yo le pegué una limpia bien bonita. Y hoy me sacó otra vez, para que se la repita. Y hoy me sacó otra vez, para que se la repita. Me sacó otra vez, y mi talento se inspira. Y empezando con mentiras, hoy sí que vas a perder. Y empezando con mentiras, hoy sí que vas a perder. Ya te responde el negrito, el que canta con virtud. Y en la villa es San Benito, el mentiroso eres tú. Y en la villa es San Benito, el mentiroso eres tú. Te voy a causar una herida, para que no seas mentiroso. Solamente el milagroso te podrá salvar la vida. Solamente el milagroso te podrá salvar la vida. Yo me siento victorioso, yo me siento victorioso. Espero y no lo reproche. Sé tan bien que el milagroso está conmigo esta noche. Sé tan bien que el milagroso está conmigo esta noche. Yo soy un tipo sencillo. Escucha lo que te digo, porque él está aquí conmigo. No con el chiste pitillo. Porque él está aquí conmigo. No con el chiste pitillo. Has cometido un error. Has cometido un error. Colega, estimado amigo. Como eres un pecador. Ay, Dios me lo está contigo. Como eres un pecador. Ay, Dios me lo está contigo. Para quitarte la bulla. Para que no seas tramposo. Mi historia ante el milagroso. Es más limpia que la tuya. Mi historia ante el milagroso. Es más limpia que la tuya. Ya déjate de osadía. Ya déjate de osadía. Te canto con emoción. Y es porque la historia mía. Ay, no tiene comparación. Y es porque la historia mía. No tiene comparación. De una manera sencilla. Miren con lo que me sale. De testigo está la villa. Y hoy derrote a Ángel González. De testigo está la villa. Y hoy derrote a Ángel González. Gracias, gracias. Finaliza. Finaliza. Dos décimas. Y el pie esforzado es La Tierra del Milagroso. Dos décimas cada uno. Inicia. Macea, ¿no? Correcto. Volado. Imparte la orden. Y aquí está. Con el sabor del trago de la alegría. Aguardiente antioqueño. Francisco Macea. Responde Ángel González. Pigeria en Terima. Fui, fui. ¡Fui, maje! ¡Aaah! Le dedico a toda esta gente. Gente de forma sincera. Es esta tierra villera. Con mi verso de repente. Mi talento de repente. A este verso sabroso. Porque no soy mentiroso. Aquí estamos los mejores. En tierra de pescadores. La tierra del milagroso. En tierra de pescadores. La tierra del milagroso. Esta tierra sí es bonita. Que está llena de valores. Con hombres trabajadores. Y mujeres muy bonitas. El corazón me palpita. Y hasta me llenó de gozo. Porque soy muy victorioso. Hoy a todos yo les pido. Un aplauso bien nutrido. La tierra del milagroso. Milagroso. Un aplauso bien nutrido. La tierra del milagroso. Milagroso. Ja. Estamos en la final. De este magnífico evento. Yo me siento muy contento. Estando en el festival. Dedico mi decimal. Que es un decimal sabroso. Además canto jocoso. Porque lo quiero decir. Lo mejor que existe aquí. La tierra del milagroso. Lo mejor que existe aquí. La tierra del milagroso. Aquí me siento amañado. Porque aquí existe la paz. De una manera eficaz. Se lo digo improvisado. Y este que tengo al lado. Yo lo noto trabajoso. Yo lo veo que está nervioso. Y ha perdido la razón. Yo llevo en el corazón. La tierra del milagroso. Yo llevo en mi corazón. La tierra del milagroso. Ok. Ok. Finaliza.